Bienvenidos a Democracia en Pantalla, tengo el gusto de presentar a Eufrosina Cruz que es de todos conocida y además con una gran trayectoria política de lucha por los derechos políticos de los indígenas en general y de la mujer indígena en particular y hoy está aquí para hablar con nosotros de este documental de Luciana Caplan que es la revolución de los alcatraces en la que ella es protagonista, es parte de la historia. Bienvenida Eufrosina. No, al contrario, muchas gracias por esta oportunidad y por permitirme contar la historia del porqué la revolución de los alcatraces, desde el nombre, el concepto y todo. Sí, exactamente, porque ahí Luciana Caplan cuenta tu historia de cómo sucedió un poco tu incursión en la política, cómo sales de la comunidad en la que vivías y cómo te enfrentas a una serie de retos que muestran de alguna forma los retos a los que todas las mujeres indígenas se enfrentan, ¿no? No, efectivamente la revolución de los alcatraces precisamente nace cuando yo quise ser presidenta de mi pueblo pero pues no me dejaron por ser mujer hace en 2007, ya algunos años, ¿no? En donde la palabra mujer pues no existía en el catálogo de los usos y costumbres en Oaxaca. Mi estado tiene 570 municipios de los cuales 417 se rigen por el sistema hoy, sistemas normativos internos antes ya y costumbres y la invisibilidad de las mujeres estaba ahí presente y nadie decía nada, nadie cuestionaba porque era normal, era el uso y costumbre, era la cotidianidad, era, es lo que pasa, ¿no? Como me decían, ¿no? Es que cómo te atreves a querer aspirar las costumbres, estás loca, eres una revoltosa, ¿no? Entonces, y conozco a Luciana en este camino y el documental hace de eso porque precisamente la esencia fue hacer una revolución, pero no de bloquear caminos, no de rayar espacios públicos, sino que hacer una revolución de la mente porque creo que ese es el reto, que todas y todos hagamos conciencia de cómo crear ciudadanía consciente de sus derechos y de sus obligaciones, asumiendo sus responsabilidades, buenas o malas, porque la vida de eso se trata, ¿no? Y cómo entendí eso, pues tuve que romper muchos paradigmas míos también que me habían impuesto en mi entorno, el, por ejemplo, el que desafiar las reglas de mi papá, el que te tienes que casar a los 12 años porque así es la costumbre, ¿no? Y ser mamá a los 12 años y ser abuela a los 40 años y repetir la historia de mamá y de todo tu entorno. Entonces empiezas a decir, no, ni más paloma, yo no quiero eso, yo quiero decidir por mí cuántos hijos tener, tú quién eres para decidir por mí, ¿no? En dónde está esta individualidad que nos dice la sociedad. Pero entendí eso cuando tuve que dejar parte de mi corazón en mi entorno, porque pues la otra parte está conmigo, a desafiar esas reglas y decir, yo también quiero estudiar, yo no quiero levantarme como mi mamá todos los 22 días a las 3 y ser la última en dormir, yo no quiero estar pariendo todo el tiempo como mi hermana, yo no quiero ser abuela como las señoras que veo que apenas tienen 40 años y ya son abuelas, ¿está? Y eso no lo quiero, quiero soñar como mi maestro, que mi maestro caminaba, llegaba al pueblo, en una comunidad donde no había luz, no había nada de este desarrollo, digamos, pero mi maestro se dormía en el cuarto más chingón que mis ojos veían, ¿no? Mi maestro sí tenía los cuadros, estos recortes de periódico, de imágenes que en mi entorno no había. Entonces mi maestro me empezó a inyectar esta palabra que se llama sueño, de que había otra realidad, otros rostros, más allá de mi montaña, más allá de donde estos ojos veían, ¿no? Es decir, y empezaba yo a soñar cuando yo iba a traer leño al monte, yo decía, ¿qué habrá allá? ¿Pensarán igual que yo? ¿Hablarán igual que yo? Pero esa inyección que me inyectaba mi maestro, que caminaba, vuelvo a repetir, más de 12 horas, y su mundo se convirtió, mi mundo, mi sueño, mi maestro, porque era mi ilusión llevarle el chayote caliente, el elote caliente, el más grandote, lo llenaba yo en la jícara para que me diera chance de entrar en su cuarto, y era lo más chingón que yo veía. Y entonces cuando me regalaba o me prestaba su librito, yo no entendía ni maíz paloma que decía, pero me gustaba lo que yo pronunciaba, ¿no? Cerraba mis oídos, porque yo hablo el zapoteco, yo aprendí de grande hablar el español. Entonces descubría yo que yo podía pronunciar otro sonido, yo decía, guau, o sea, me gusta. Entonces me acuerdo que llevaba canicas, era para puros niños, ¿no? Porque la escuela tenía piso de tierra. Pero mi maestro me daba chance de jugar canicas con los chamacos, y yo llegaba dos horas después de la escuela y la chinga que me daba mi papá, porque pues era yo anormal, ¿no? Entonces yo no entendía esa defensa de mi maestro, porque era diferente a los hombres de mi pueblo. Porque una anécdota que siempre cuento, ¿no? De que yo estaba en tercer año con mi hermano, que es más grande que yo, yo paso a cuarto año, y mi papá fue a ver a mi maestro, y de por qué mi hermano reprobó y yo no. Entonces mi papá les dijo, prefiero que se quede ella, porque es mujer, que pase mi hijo. Entonces desde ahí era, porque soy niña, pues, o sea, porque así estamos destinadas, ¿no? A que tenemos que agacharnos y obedecer. Entonces el primero que salió a defenderme fue mi maestro decir, no, porque la niña sabe más que el niño. Entonces yo paso el niño, pero yo no voy a reprobar a la niña. Entonces esas defensas que hacía mi maestro, entonces empezó a desafiarme y a motivarme a decir, yo quiero un día hablar como mi maestro, yo quiero un día ponerme esos guaraches los más chingones que sus pies se ponían. Y hoy yo sé que eran las benditas chanclas, ¿no? Pero era lo más chingón que se ponía porque nosotros nos poníamos unos guaraches de plástico, ¿no? Y mi mamá para que durara, pues lo recortaba a otro y le pegaba a otro, ¿no? Y así duraba otros mesesitos. Pero era yo feliz, a lo que me refiero, yo tuve mi primera muñeca a los 30 años, porque mi muñeca era la masa, la tortilla, me gustaba brincar, saltar. Entonces cuando entiendo esto, cuando dicen, es que eres grupo vulnerable, es que eres indígena, que entendemos por vulnerabilidad, que entendemos por indígena, que entendemos por pobreza. O sea, en nuestro entorno yo siempre he dicho, hay mucha abundancia, nunca me faltó la comida. Yo hablo de otra pobreza, hablo de esta pobreza de la mente, porque cuando una mente no se educa, tiene mucho miedo distinguir de lo bueno y lo malo. Y entonces por eso el nombre de la revolución, porque el objetivo del documental es hacer una revolución de la mente, no para que nos vean como víctimas, no para que nos vean como grupos vulnerables, porque yo no soy vulnerable, no me falta un pinche, lo que me ha faltado son oportunidades, que es bien diferente, ¿no? Tampoco quiero que me regalen, quiero corresponsabilidad, y por eso el nombre de la revolución de los alcatraces. Ya al final ya de grande entendí que por qué mi maestro amaba la libertad, era gay, o sea, por eso. Yo dije, wow, ¿no? Entonces, chingón. Entonces, todas estas cosas que mis ojos veían, empezaron a tener el hambre de decir, yo quiero algún día llegar ahí. Entonces, cuando salgo de mi entorno, pues llego a otra revolución, ¿no? A un entorno que no era mío, un entorno donde la sociedad, donde se supone que se crea la conciencia de defender los derechos humanos, porque hay un chingo de organizaciones en la ciudad y que dice, y es en donde hay más estereotipos, es donde hay más señalamientos, es donde hay más cuestionamientos. Tan siquiera en mi mundo, pues todos nos conocíamos, ¿no? Pero en este mundo otro, te ven de pies a cabeza, porque vuelves a montaña, porque recuerdo muy bien el primer día que llegué a ese pueblo grande, pues mi viejito con su huarache, con su morral, con su red, huele a montaña, hace calor, veníamos de la montaña, frío, llegas a un entorno donde hace un chingo de calor, pues el sudor brota, ¿no? Y la gente quedaba viendo a mi viejito como que si fuera un animal extraño, ¿no? Entonces, cuando esta revolución del documental, también el objetivo era ver, quiero que me veas con los ojos correctos, a ver, quiero que no me veas como el indígena pobre indio que tiene que estar agachado con su pantalón de manta, ¡no! O sea, perdón, yo soy tan capaz de ponerme lo que yo quiera, pues eso no me quita mi identidad, o si vuelo a montaña, pues esa es mi identidad, perdón, mi identidad no me dice que me eche un chingo de mengurje, ¿no? Esa es mi identidad. Entonces, creo que ese es el objetivo también de la revolución, de que la sociedad nos vea con los ojos correctos, esta multiculturalidad que tiene México, somos el único país que tiene 68 rostros diferentes, sonidos, Oaxaca tiene 16, el zapoteco, el chinanteco, el soque, y toda esta cosmovisión de interpretación del mundo. O sea, mis viejos nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no sabían leer, no sabían escribir, pero lo que siempre me enseñaron era respetar la tierra, yo veía a mi papá sembrar su primer horcón y saludaba a sus cuatro puntos cardinales, bien identificado, donde estaba su norte, su sur, y las palabras que él decía, no te pido más que alcance para que yo dé de comer a mis hijos, ¿no? O sea, esta sabiduría que siempre digo, eso es lo que yo quiero que conozca el mundo, pero también quiero que camine el desarrollo, que porque mi papá falleció hace dos años, porque el hospital más cercano está a siete horas y no lo pude llevar al hospital más cercano, ¿no? Que estos jóvenes que tienen capacidad en tecnología, en producción, tengan los elementos de ser independientes y no depender de programas gubernamentales, sino que independientes. Entonces, todo eso tenía que ver y tiene que ver con el documental, ¿no? De cómo vas desafiando las reglas, de cómo para poder arrebatar tu educación cuando eres mujer, cuando eres indígena, pasas por muchos procesos, por muchos llantos, por muchos señalamientos, por muchos cuestionamientos, pero también te da fuerza, dices, les voy a demostrar que la India piensa, que también puede sentarse en una mesa, que también puede gritar, que también puede ir a la cancha, que también puede decir, ¿no? ¿Y tú quién eres, no? Para decidir por mí, ¿no? Entonces, por eso se llama la revolución. Y alcatraces, porque en mi pueblo hay muchas flores del alcatraz, que ahí le decimos cartucho. Y nadie la pela, porque es un pinche cartucho, ¿no? Hacen más caso a la gladiola, a la rosa, porque dicen que está más bonita, ¿no? Pero mi flor favorita es el cartucho. Y el cartucho, si usted, si se da cuenta, el alcatraz, nace una sola flor en ese tallo, a diferencia de otras flores. Y la doblas, no se rompe ni maíz paloma, es como que un elástico esa flor, ¿no? Y así de repente nos tratan a las mujeres, a los pueblos indígenas, ¿no? De que, pues, bueno, tan siquiera, ya no hay nada, pues, tráete esa flor, que, pues, a ver, ¿para qué nos sirve, no? Y ahí está, en el sol, ahí está la lluvia, ahí está la resistencia en la historia de este país. Este país se hizo gracias a la lucha de los campesinos, de la lucha de los indígenas, y aquí seguimos, aquí seguimos luchando. Entonces, por eso el documental se llama La revolución de los alcatraces. ¿Por qué? Porque precisamente esta revolución que queremos hacer, o que quiero que se dé a conocer, es una revolución de la mente, que seamos capaces de que cada mente decida lo bueno y lo malo que quiere conseguir con su vida, asumiendo las responsabilidades de sus decisiones, y que nadie va a cambiar lo que no nos gusta si no lo hacemos nosotros, o nosotras, ¿no? Asumiendo también las caídas, los fracasos, los llantos, porque ser mujer, ser indígena y ser pobre, ¡tacabrón! Entonces, porque lloras, frustras, y dices, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Luego me regreso para el pueblo, ¿no? Y aprendes a llorar y a decir, chingada, suerte, lloro, y te vuelves a amarrar otra vez bien tus huaraches y para adelante, ¿no? Entonces, es el objetivo también del documental, y por supuesto también de que también la participación de las mujeres en la vida política y en la vida social y económica de este país. O sea, yo creo que todos los días hacemos política, desde que chantajeé a mi papá, lloré un chingo para que me diera chance de que, pues está bien, vete, pero te olvidas de mí, ¿no? Pues sí, entonces, cuando la política, yo siempre he dicho, pues es un instrumento más allá de partidos políticos, aquí no se trata si eres derecha, si eres izquierda, centro, es defender lo que tú crees que son correctos en definir el derecho de enfrente. Entonces, pues básicamente sobre esa historia se construyó la revolución de los alcatraces. Pues muy bien, además, muy bien relatado, y con estas metáforas hermosas sobre la flor del cartucho del alcatraz, que tiene que ver mucho con tu personalidad, ¿no? Que no se deja romper, que sale una como tú en un millón, ¿no? Pero hay muchas. Yo creo que lo que hace falta es visibilizar, hace falta decir que vayan por sus sueños. Yo siempre le digo a los chavos, a ver, chavos, la moda pasa. Muchas veces en la escuela mi sueño era chingarme una torta de choriqueso, ¿no? Pero no me alcanzaba, pues me tenía que chutarme la de jamón, ¿no? O mi sueño era tomar un agua que es típico en Oaxaca de la Michoacana, que es de coco y le echan leche y así chingón. Pero pues nunca lo pude hacer porque costaba lana, ¿no? Pero pues pasa. Pero los sueños no. Los sueños no pasan si uno no lo construye, no lo arrebata, no la trabaja. Esos no pasan ni por arte de magia, pues. O sea, entonces cada vez que tengo chance de hablar con los chavos, les digo, pues si no te compras el tenis de moda, no pasa nada, pues ya, ya, mañana amanece. Es material, es algo material. Exacto, que el iPhone, que la fregada, eso pasa, pero tu sueño no va a pasar si no lo haces tú, si no lo hacemos. Si yo me hubiera quedado hoy, yo formaría parte de la estadística de este país porque la política pública está acostumbrada a hacer investigaciones que porque estamos jodidos los indígenas, somos sujetos de investigación y de estadista que me choca esas cosas. O sea, a ver, espérate, que entiendes tú de pobreza, ¿no? O sea, desde tu interpretación ciencia, por eso me das dos mil pesos para que yo me crea que tú me estás ayudando. No, yo quiero ser independiente. ¿Por qué? Porque hay mucha capacidad, hay jóvenes talentosos. El problema, yo creo que falta visibilizarlos, romper muchos paradigmas, muchos miedos, porque, pues, está cabrón el miedo, ¿no? De huir y dejar todo tu historia de repente y llegar a un mundo que de repente te dicen que no te pertenece. Claro, y que eres además. Eres bajada del cerro a tamborazos. Entonces, y la mente es cabrón. La mente llega, con el perdón de la palabra, ¿eh? La mente se apodera el miedo o conviertes el miedo en tu mejor aliado, ¿no? Porque el miedo siempre está, creo que en la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Pero si aprendes a convertir el miedo en tu mayor fortaleza, pues el camino se vuelve menos complicado, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que el documental yo lo he pasado en algunos cineclubs y es muy bueno por esto justo que dices, porque sensibiliza a la gente para que vea el entorno, ¿no? Se ve el fogón de tu casa. Se ve como echan tortillas. Yo estaba yo chingando unos huevitos. Exacto, se ve esa parte. Se ve igual como los huevitos. Hoy ya no lo he visto porque me duele ver a mi viejo ahí con sus flores de semazuchis. Yo siempre me tocaba hacer el altar con mi papá, ¿no? Cuando yo era de niña yo decía, un día voy a hacer el altar más bonito de un chingo de frutas, ¿no? Cuando la vida me dio la oportunidad empecé el altar con mi papá y llevaba yo las manzanas más grandotas que yo encontraba y era una fiesta hacer mi altar con mi viejito, pero pues la circunstancia se lo llevaron y yo creo que está en paz. Pero también creo que se fue en paz. Aprendió mi viejito a darme su primer abrazo porque en los pueblos nadie les enseña a dar un abrazo porque pues el mundo no los ha visto, no los había visto con los ojos correctos, ¿no? Entonces, hasta en eso de repente no les enseñaron que dar un abrazo no es malo. Entonces, mi papá falleció hace dos años, cuatro años antes, me dio mi primer abrazo, ¿no? El mejor abrazo que alguien me ha dado en mi vida, después la de mi hijo, por supuesto. No, pues mira, que sirva también esta entrevista para mandarle nuestros respetos a tu papá, que además también aparece en el documental al final cuando te nombran, ¿no? Sí, esa es otra escena así de... Otra escena en donde de no haberme dejado ser presidente a mi pueblo, que hoy todos esos hombres que me insultaron, que me dijeron un chingo de cosas, me quieren un chingo y yo los quiero un chingo. Porque ambas partes aprendimos, ambas partes entendimos que nuestra costumbre no es el problema, sino que de repente lo que nos han dicho y lo que nos han impuesto, ¿no? Y nuestra costumbre es otra cosa, es nuestra fiesta, nuestra lengua, nuestra vestimenta y no la violación a nuestros derechos humanos y no la negación de la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el pueblo. Hoy la mitad del cabildo son mujeres y la mitad son hombres. Hoy llegar al palacio y ver a las mujeres ahí, muchas de las que salen en el documental hoy son regidoras de Hacienda, regidoras de Obras, Irinea, Jacinta, Berta, Herminia, todas chingonas, pues, o sea, empoderadas. Hoy sus hijos también ya están terminando sus universidades, porque muchas de ellas fueron compañeras de primaria y hoy son abuelas, ¿no? Y hoy, pues, trato de ayudar a sus hijos, ¿no? De que, pues, ellos no pudieron, pero sus hijos sí, ¿no? Entonces, no, hoy los hombres, esa historia del documental vino a visibilizar muchas cosas, pero también le digo a Luciana que tiene que construir la segunda parte, de cómo, de cómo estas imposiciones que de repente, por no mirar a los pueblos indígenas con los ojos correctos, porque se ve como eso, como yo he dicho, como grupos vulnerables, como niños chiquitos. Y paternalismo, ¿no? Y paternalismo. Entonces, sucede lo que sucede, pero cuando se libera de esto, no, no se perdió la identidad. Yo sigo siendo frocina, yo sigo yendo al pueblo, yo sigo participando en la mayordomía, pero ver las mujeres jugando en el básquetbol en el pueblo, las señoras ahí haciendo su equipo de básquetbol, o sea, una armonía de, pues, es normal ya ver a las niñas y a los niños jugando básquet, fútbol en la cancha del pueblo, este, no, o sea, rompes estereotipos, rompes paradigmas, y que las niñas que vienen atrás, pues, es normal que su sueño sea presidenta municipal, es normal que sean la doctora del pueblo, es normal que sean la maestra del pueblo, es normal que sean lo que quieran, ¿no? Y si quieren casarse, pues, también es su decisión. Entonces, y ese es el reto del documental, ¿no? Entonces, yo le decía a Luciana, hay que construir esa segunda parte, ¿no? De cómo este documental visibilizó esto y cómo rompió también paradigmas de que hoy en Oaxaca ya hay más de 30 mujeres siendo presidentas municipales, hay más de mil regidoras, hay más de no sé cuántas síndicas municipales, entonces, eso vino a visibilizar lo que estaba pasando, pero gracias a eso permitió también el que por primera vez en el Estado hubiese una mujer presidenta del Congreso, de un Estado en donde, pues, somos netamente población indígena, ¿no? Y que gracias a ese documental vino a visibilizar y que tomé protesta como presidenta del Congreso y se ayudó a lograr una reforma en la Constitución local y a nivel nacional y que gracias a eso, pues, hoy las mujeres ya ya debaten, ya el día que se hizo la Asamblea para decidir si participaban o no, no, las señoras les decían, no, es que no han sido topil y les decían, pues, gran cosa es ser topil venirme a dormir en el banco, o sea, dices, ¿cuándo iban a decir eso, no? O el de la sacristía, hoy, pues, las niñas pueden entrar ahí, salir, hoy en la calle del mayordomo ya nadie se siente en el petate, ya todos nos sentamos en la mesa, ¿no? Igual y parejo, mezclados, nada que van a entrar primero los hombres y las mujeres, no, los que quieran entrar o que se acomoden como quieran, ¿no? Y eso es la sociedad, esta convivencia en donde, no por el hecho de ser hombre, ser mujer, tengas más posibilidades, sino que es de acuerdo a tu hambre de sueño, a tu hambre de querer alcanzar y arrebatar a la vida lo que tú quieres que te dé la vida, pues, si quieres que no te dé la vida, pues, entonces también quédate quieto, pues, pero, pues, esa es la historia de la revolución de los alcatraces, ahí sale la, esta niña que se llama, este de, ¿cómo se llama esta niña en donde regañé a su papá? Hoy va a ser abogada, esta, ¿cómo? y es becaria del programa, esta, Yulisa, Yulisa, porque el documental se lo, el nombre de Yulisa, hoy Yulisa ya es una joven que está estudiando la licenciatura en Derecho, con un promedio de 9.5, lleva en la carrera en la universidad, o sea, este, trabaja y estudia y, y tiene un apoyo que se, de un programa que le denominamos Semillas de Talento y le pusimos eso porque para nosotros los jóvenes indígenas que están desavihando las reglas son eso, son esa semilla que apoyando esa semilla se vuelven el talento y van a cambiar la historia de su entorno, entonces Yulisa hoy ya estás, ya es una universitaria. Qué padre, qué bien. Muy bien, Efrosina, vamos a convencer a Luciana de que haga la segunda parte. Sí, para decir a Yulisa, a Irinea, Irinea ahorita es suplente de la regiduría de obras, está Gudelia que es la regidora de salud, está, está, este, Artemia es regidora de hacienda, entonces ellas, verlas ahí, este, metieron un día al presidente al bote por, por, por racho y se juntaron ellas y dijeron, a ver, aquí no vienes a tomar, aquí vienes a administrar y a hacer bien, ya llevo, dejaba plantada a varias gentes y al rato me hablan, me dicen, es que los hombres dicen que estamos violando los derechos del presidente y este, y nos da miedo, qué tal si nos demandan, ustedes chingonas, o sea, no, están haciendo su ejercicio, pues, y al otro día el presidente hasta les pidió disculpas que ya no los lleve a hacer, o sea, la mirada de la atención de la vida pública sí cambia, por primera vez después de cuántos años se mandó una ambulancia a través de la regidora de salud porque son de esas que, ¿cómo va mi gestión? ¿cómo va esto? Falta esto, falta lo otro, así, 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 y de verdad, entonces, y verlas ahí en el palacio ya sentadas en el entorno de la toma de decisiones, no, pues es, o por eso digo que después de llorar tanto, de ver a mis viejitos llorar en el documental, decir que ya no, no nos quieres, ¿por qué nos expones de esta forma? o ver a mis hermanos y decir, ya ves, todo el pueblo nos quiere correr, les recortaron los programas, pero eso tiene que ver mucho con, con este patriarcado porque eran, entran otros intereses en estas luchas, ¿no? Si fuese solamente la lucha ahí, yo creo que no hubiera sido tan doloroso, ¿no? Pero bueno, había que visibilizarlo, asumir las responsabilidades y tomar también decisiones del por qué ingresé a la vida pública ya de partido, ¿no? Porque entendí también que ahí adentro estaba lo que me habían negado, o sea, yo también tengo derecho de participar en la vida pública, pero como sociedad todavía no se ha logrado, ese es el otro reto, el de, ¿cómo la India, o sea, ahora resulta que la India quiere ser diputada, ahora resulta que la India quiere ser gobernadora, ¿no? Pues sí, también la India tiene derecho y le rueda el cerebro, ¿no? ¿Cuál es el problema? Entonces, falta mucho paradigma que romper y que la sociedad pues aprenda a vernos con los ojos correctos. Pues muchísimas gracias, Eofrosina, sé que estás muy ocupada y te agradezco de verdad. No, al contrario, mil disculpas, este de, pues sigo, sigo en la revolución, en 2022, yo sueño un día con gobernar mi estado, si la vida y Dios lo permite, por eso todos los días camino, a pesar de muchos señalamientos, cuestionamientos, pero como ya he dicho, asumo cada cosa porque yo sé lo que estoy haciendo, caminando, regreso a ver a mi mamá, regreso a ver a mis hermanos, me duele, me sigue doliendo muchas cosas y eso me obliga a seguir caminando, si se da, bien, si no, tampoco no me voy a frustrar, pero estoy trabajando para construirlo, ¿no? Entonces, por eso, este, por eso estoy aquí, entonces, por eso ando en mil cosas, voy, regreso, mi niño, que ya soy mamá, cuando tomé, cuando tomé protesta, pues no era mamá, hoy tengo Diego, un niño más, porque Diego, quiero que sea un niño en donde crece, que sepa que una sociedad no, no progresa por ser hombre, por ser mujer o por ser gay, es una sociedad, crece por defender su independencia y su libertad, más allá de su orientación sexual, más allá de su género, este, es, es lo que quiere él construir, ¿no? Yo trataré de darle las herramientas mínimas, pero él tiene que construir las suyas, pero es un niño porque ha vivido tanto esto que ya se pone a debatir que está contento y que John Biden ya tomó protesta, este, de decir, mamá, el 2020 fue el peor año, la pandemia, la violencia contra las mujeres, la crisis económica, y yo dije, no manches, y le digo, ¿qué es violencia política, papi, o qué es violencia para las mujeres? No, pues que están golpeando, maltratando a las mujeres, le digo, ¿qué es violencia sexual, no? Que hacen cosas feas, o sea, un niño muy crítico ya para su edad, y yo espero que siga así, y lo llevo mucho aquí a Volani para que también sepa de dónde viene su mamá, está el libro, por ejemplo, de cuento de buenas noches para niñas rebeldes, que son 100 historias de 100 mujeres de todo el mundo, y venimos dos mexicanas, Frida, Carlo y yo, en donde estas mujeres desafiaron las reglas de su época, matemáticas, astronautas, modelos, ciclistas, y dijeron, no, yo voy a arrebatar, aunque el mundo me diga que es en contra, entonces el cuento se trata de una hoja nada más, y ahí él leyó, y cuando lo llevé a Kegolani, mamá, ya conozco Kegolani, aquí es donde te dormías, entonces, pues, tengo mayor responsabilidad de hacer las cosas correctamente, porque tengo al mejor juzgador, cuestionador, que es mi hijo. Oye, pues, qué bien, y felicidades, y qué bien que siguen los proyectos, y Diego, y estas mujeres, pues, ojalá que podamos hacer otro programa después. Cuando venga a Oaxaca, tiene ahí su casa, una amiga, nos chingamos unos mezcalitos bien, porque, también no platiqué la historia del mezcal, porque el mezcal, no para impedarme, sino que gracias al mezcal es que entré al mundo de los hombres de mi pueblo, ¿no? Porque yo entendí que yo era la educada allá, yo tenía que entender a los hombres de mi pueblo, no ellos a mí, que es un poquito lo que no se hace en política pública, en política pública, creemos que los que fuimos a la escuela somos los que traemos la vara mágica y voy a hacer lo que creo que va a salir. No, tienes que entender su mundo para criar con ellos lo que funciona y lo que no funciona, pero escuchándolos, pues, viéndolos y vas entendiendo del por qué hacen esa resistencia y vas diciendo, oigan, también podemos hacer esto, no vamos a perder nada, entonces, y te reta, ah, pues, a ver, si es cierto, chinga, tú mezcal, sí, también yo tengo garganta, también me entra, ¿no? Así echándose chiste con ellos y vas rompiendo estos estereotipos hasta con ellos y hoy, pues, es normal que mujeres y hombres reparten, a ver, échate un, bueno, nada más, pues, ya, entonces, ya esa convivencia normal, ya no se ve como, o sea, la china loca, la marimá, no, o sea, eso, eso se quedó ahí como parte de la historia, ¿no?, para poder llegar a lo que hoy hablo, de que, pues, el señor que me gritó en la asamblea, por ejemplo, que salí llorando, hoy, hoy lo quiero un chingo, pues, porque forma parte del cabildo y ya me dicen, China, ¿cómo estás?, y cuando vienen a Oaxaca, pues, ya, que una torta, que una tlayuda, de eso se trata, de entenderlos, porque ellos, nadie les enseñó que había otra posibilidad de convivencia, eso también permitió la revolución de los alcatraces, y nunca ocupé un bloqueo de una calle, nunca ocupé una pinta, lo he hecho, y estoy segura que así debe de ser, haciendo conciencia, invitando a las niñas y a los niños, que nadie va a cambiar nuestra historia si no lo saben, pero a través de la educación, o sea, para mí no hay herramienta más poderosa que una palabra que descubres en un libro, un pedazo de periódico, cuando, vuelvo a decir, me emociono otra vez cuando yo aprendí mi palabra en ese periódico, yo decía, guau, se siente bonito, o sea, el cielo en mi zapoteco se dice que iba, y en español pues es cielo, ¿no? Entonces descubrir cielo en español, pues dices, se escucha chingón, ¿no? Y tienes hambre de seguir, de seguir, de seguir, así es también la liberación de la conciencia, creo yo, desde mi punto de vista, ¿no? Así debe ser. Seguimos. Y que siga la revolución de los alcatraces. Muchas gracias, ¿eh? Y que Dios los bendiga y cualquier cosa, pues aquí estoy, ¿sale? Y perdón, perdón por, por la desatención y todo eso, pero en serio, es que vengo también de una entrevista que me hizo Ana María Lomelí, que vino a Oaxaca, por los pueblos afros, que esa es otra historia, que por primera vez también lo estamos poniendo en la agenda para verlos con los ojos correctos, ¿no? Entonces, y por eso estoy, en eso, y ahorita ya me voy para otro pueblo. Perfecto, bueno, pues gracias, Eufrosina, nos vemos. Abrazo. Abrazo, yo soy José. De veras, cuando vengan, me avisan y nos tomamos un mezcalito. Seguro, seguro. Vale, gracias, que Dios los bendiga. Esto es Democracia en Pantalla, yo soy José Ramón Narváez Hernández, nos vemos el próximo viernes. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Bye. Bye.